Hola con todos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes, compartiendo en este espacio con Notas Carchi TV. En esta ocasión vamos a hablar sobre el soporte nutricional para pacientes en riesgo y pacientes críticos con COVID-19. Lo he tomado como un tema porque es de relevancia, incluso aquí en el Cantor de Estejo vemos que ya hay algunos casos. Entonces, en esta ocasión no he venido sola, vengo muy bien acompañada de un colega y amigo mío, que es Ignacio Barrera, el cual vamos a compartir en este espacio una breve información de lo que es el COVID-19 y el soporte nutricional. Muchas gracias, Carol. Como hace un rato mi colega me mencionó, soy el licenciado de nutrición Ignacio Barrera. Esta noche hemos venido a hablar un poquito acerca de lo que es alimentación, en lo que es la pandemia que estamos resultando, lo que es COVID-19. Lo que realmente quisiera, ya lo que es la introducción, que es lo que yo les voy a hablar es requerimientos nutricionales. Antes de iniciar con la explicación, es importante resaltar que el tratamiento nutricional debe empezar de manera temprana durante la hospitalización, dentro de las 24 a 48 horas. Siempre recomendando que la vía oral es el primer método de elección y de acuerdo a cada caso se adecua al tipo de alimentación. La vía oral debe ser siempre la preferida para brindar la atención nutricional a los pacientes con COVID-19. El inicio de esta atención debe ser lo más rápido posible, sobre todo en pacientes en riesgo. La vía oral temprana puede proporcionar un apoyo nutricional, nutrientes a los intestinos, mejorar la barrera de la mucosa intestinal, la inmunidad intestinal y mantener la microbiota intestinal. ¿Por qué debemos optar por la vía oral y no la parenteral? Porque en la vía oral el paciente todavía puede realizar lo que es la etapa de masticación y hay un mayor aporte de nutrientes al cuerpo. A esto debemos recordar que debemos tener una correcta alimentación durante esta etapa. Porque si ya que tenemos lo que es el virus de COVID, el virus lo que hace, una de las sintomatologías principales es que vemos la comida y no nos da ánimos de comer. Sentimos a veces incluso náuseas. Esto nos impide ingerir alimentos. Esto nos comienza prácticamente a una etapa de desnutrición poco a poco. Y esto indica que vamos a bajar las defensas. Nuestro sistema inmune va a estar deprimido. Después vienen las otras sintomatologías que son fiebre, dolor de cabeza. Eso nos indica también que no nos va a dejar descansar correctamente y aún así va a seguir deprimiendo más nuestro sistema inmunológico. Y de la mano con la mala nutrición vamos a tener un cuadro que va a ir avanzando y vamos a comenzar a empeorar. Entonces, frente a esto, o como lo mencionó mi compañero, tenemos lo que es la alimentación en esta etapa. Para ello, según los expertos nos han mencionado que la suplementación debe ser de manera oral, parenteral o enteral, ¿verdad? Entonces, para ello definamos lo que es los suplementos. Partiendo de que son productos nutricionales, tenemos que pueden ser entre uno o más nutrientes que nos van a aportar de alguna manera. Entonces, para cumplir todo lo que son los requerimientos nutricionales, estos no son suficientes. Sin embargo, se los puede acompañar con la alimentación o alimentos completamente que puedan continuar esta alimentación. Es decir, puede ser alimentos ricos en proteína, como lo mencionaste. Entonces, para fortificar la falta de esos minerales. Bueno, entonces, para ello nosotros, como nutricionistas, partimos de una evaluación nutricional. Para ello utilizamos instrumentos y herramientas como son el método MUSE, que es uno de los instrumentos utilizados para los pacientes en estado de malnutrición, como por ejemplo pacientes de desnutridos o pacientes obesos. Además, utilizamos o se puede utilizar el Nutritional Risk Screening, el 2002, que es un predictor de malnutrición, el mismo que es utilizado en pacientes hospitalizados. Entonces, ahí vemos que partimos de ahí y ahondamos en lo que es la prevención y el tratamiento. Bueno, ya partiendo un poco más al tratamiento, se debe argumentar que la malnutrición no es solamente cuando las personas se ven como puede ser una disminución de la masa muscular. Simplemente se puede añadir también que las personas no son capaces de mantener un peso saludable adecuado. Entonces, más que nada, eso a lo que nosotros vamos a abordar en este tema. Bueno, ya para continuar, también tenemos que mencionar lo que son el tratamiento de los pacientes en estado crítico del COVID-19. Para ello, vemos que hay diferentes categorías o clasificaciones del paciente del COVID-19. Iniciando con el paciente asintomático y obviamente este no tiene, no presenta signos y síntomas que puedan generar esa enfermedad. Entonces, es muy difícil evaluar. Ya, una vez hablando de esto, partimos que el 25% de estos pacientes van a requerir o van a ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI. Entonces, vemos que es muy importante saber este tratamiento nutricional porque la gran parte de ellos necesitan un soporte nutricional. Bueno, de las categorías más importantes tenemos a un paciente asintomático, como lo mencionaba, donde los signos y síntomas no son relevantes, o no se los puede evaluar. El paciente infectado, pero que se encuentra domiciliado. Ya, el paciente que se encuentra fuera de la unidad de cuidados intensivos y el paciente que se encuentra dentro de ellos. También aquel que necesita oxigenoterapia y el paciente que necesita ventilación mecánica. Bueno, después de esta clasificación, vamos a abordar lo que es la terapéutica. Entonces, para ello necesitamos de una suplementación. La misma que se encuentra dividida en suplementación oral, enteral y parenteral. Bueno, la suplementación oral parte de, más que nada para mejorar cuanto a la funcionalidad, el estilo de vida y la calidad del mismo, del paciente. Entonces, principalmente para cumplir con los objetivos nutricionales, la vida oral es una fuente principal de nutrición. Eso debemos tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes con COVID-19. No sé si Carol o usted mismo, Ignacio, nos pueden ayudar. ¿Qué es más peligroso, si vale decir eso, ser un paciente de COVID con los síntomas como los que usted menciona, o ser una persona con COVID asintomática? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en donde nosotros tenemos cobertura, en el Carchi, en el Cantón Espejo, que es nuestra jurisdicción, donde es el canal, has identificado a muchos ciudadanos con COVID, pero todos, de los 11 que hasta ahora están confirmados, son asintomáticos. ¿Eso no es mucho más peligroso todavía que alguien que sí presenta los síntomas? Bueno, claro, este... Bueno. Claro, sí. A ver, bueno. Lo que he leído un poco es que el paciente asintomático, al no presentar esos signos, obviamente no puede acudir a una unidad de, puede decir, médica a tiempo. Entonces, ni siquiera sabe la gravedad de la enfermedad. Entonces, él va desarrollando su vida normal y llega a un punto en que el paciente puede agravarse a tal punto que no hay una forma de restablecerlo. Porque si bien, es cierto, con la suplementación, obviamente lo podemos, de cierta manera, disminuir lo que es el contagio. Y tratar de mejorar, obviamente, la calidad de vida, pero si el paciente ya lleva un tiempo, puede llegar a un punto en donde no haya retorno. Es lo que... Ah, correcto. Ignacio, ¿podemos acotar algo más de esto? Sí, acotando un poquito, el paciente asintomático incluso puede ser un foco infeccioso a futuro. ¿Por qué? Él tiene el virus, no tiene los síntomas. Él puede infectar a más personas, pero él se va a sentir bien. Por ende, siempre se puede hacer lo que son las pruebas de COVID rápidas que tienen una efectividad del 80%, porque realmente una persona asintomática, ella se va a sentir bien, pero a su vez puede ir contaminando al resto. Y ahí va a haber casos de personas que ya no son asintomáticas, personas que comienzan a tener los síntomas, que son los principales, que son fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo de lo que es COVID. También incluso ahí avanza hasta... El virus avanza más y comienza a dañar lo que son pulmones. También leyendo algo más de lo que ha publicado la OMS, también daña lo que es hígado y riñones. Prácticamente es un virus que te va atacando todo el cuerpo. Bueno, pasando a lo que es la suplementación enteral y parenteral, vemos que en este caso, cuando ya la vía oral no cumple con las necesidades energéticas, vamos a abordar la suplementación enteral o parenteral. Ya, para ello debemos tener dos razones principales para abordar la nutrición enteral. En este caso pueden ser, por ejemplo, cuando los pacientes, una vez que han ingresado, la alimentación no cumple con las necesidades energéticas más de tres días. Entonces, ahí abordamos lo que es la nutrición enteral o parenteral. También cuando los requerimientos energéticos y proteicos no cumplen con las necesidades, ni siquiera la mitad de lo que debería estar cumpliendo, y supera los cinco días. También lo aplicamos. Pero, ¿dónde debemos tener en cuenta cuando no aplicar? Eso es un poco más importante porque el paciente muchas veces se encuentra complicado, ya no solamente por la enfermedad, sino por otras patologías, ¿no? Bueno, entonces, cuando el paciente lo encontramos en estado de shock, asintomático, shock involucrado, es decir, cuando el paciente en ese entonces no puede estar, no puede generar, no puede recibir una alimentación. Entonces, ahí paramos lo que es la nutrición enteral o parenteral. Bueno, también cuando el paciente tiene residuos gástricos que superan a los 500 ml por día, cuando también, cuando vamos a ubicar lo que es la sonda o la sonda nasogástrica, pero impide la oxígeno terapia o que el oxígeno salga de manera adecuada. Entonces, ahí vemos que se involucra lo que es la salida del oxígeno o paramos también la suplementación enteral y parenteral. A continuación, mi compañero va a hablar de un tema muy importante porque él ya tiene experiencia, digamos, en esa enfermedad. Él las sufrió y a continuación nos va a su punto de vista. Claro, muchas gracias. Por ejemplo, yo por mi parte ya sufrí lo que fue tener COVID. Sufrí que es tener fiebres de 39, prácticamente a casi 40 grados. Realmente ese tipo de fiebre acompañado con un dolor de cabeza y un malestar general no te permite descansar. Como lo dije hace un momento, comienza a disminuir tus defensas al mantenerte estresado, al no poder dormir. Cuando te sirven la comida, tú sientes saciedad, te sientes náuseas. Era por eso que a veces, lo que tú nombraste, a veces se busca otro vía de alimentación al paciente porque el paciente tiene que comer porque tiene que comer. Si el paciente no comienza a pedir alimento, va a comenzar a... Lo que me pasó a mí, yo no comencé a consumir muchos alimentos. Tenía un déficit de plaquetas que llegué hasta 90 mil. Estaba un caso muy fuerte. De ahí, ¿qué es lo que se me hizo? Se me hizo un tratamiento riguroso en el cual se trató directamente el COVID porque también a su vez tenía dengue. O sea, tenía dos enfermedades, una enfermedad de temporada y otra realmente que es nueva. Era un... Pasé, no, sin mentirme, pasé días muy fuertes, pero ya realmente con el pasar del tiempo, con la medicación correcta y siendo riguroso, porque me traían la comida y no es porque... Lo digo por experiencia. No es porque no me da ganas de comer, no voy a comer. Una recomendación a cualquier persona que tenga esta enfermedad, intente comer, así sea de poco en poco, así se demore una hora, por decirlo así. Yo me demoraba casi ese tiempo solo lo que era comer. Así vaya de poquito en poquito. ¿Por qué? Porque uno debe alimentarse. Si uno no se alimenta, comienza a bajar mucho más las defensas. Si no hay una correcta alimentación, no tenemos cómo combatir a lo que es el virus. Y realmente, obviamente con la medicación correspondiente que le mande a su médico, acompañado de eso, siempre tenemos que tener una alimentación adecuada, la medicación correcta, porque no es que es una medicación cualquiera, la medicación correcta. Y sobre todo, si vemos que tenemos un poquito más de fiebre, ponernos pañitos, pañitos frescos en lo que es la cabeza, el vientre, para poder aplacar un poco más la fiebre. Y si eso también no les resulta, bañarnos cada unos 15 minutos. Eso es lo que yo hacía realmente para aplacar un poco más la fiebre y los dolores de cabeza. De ahí la etapa de recuperación es, no les voy a mentir. Yo cogí, después cuando yo me estaba recuperando, cogí que quería acabarme todo lo de la nevera. Quería acabarme todo. Porque cuando te va, o sea, cuando regresas ya es como que ya estás más, ya estás recuperándote. Claro, estás restablecido y quieres alimentarte de alguna u otra forma. Claro, te da por comer de todo. Pero igualmente hay que tener mesura en eso. porque si comenzamos a comer de todo, nos comenzamos a acostumbrar a comenzar a ingerir bastantes carbohidratos, que es lo que más está en nuestra alimentación. Toda la alimentación, lo que es Latinoamérica, tenemos la costumbre de consumir bastantes carbohidratos. Así que cuando regresemos, o sea, ya pasemos esto, en lo que es esta enfermedad, conténtanos un poquito en lo que es la ingesta de carbohidratos. Obviamente, todo hay que comer con mesura, pero recuperado otra vez la alimentación que teníamos antes. Claro, de manera equilibrada. Claro, todo de manera equilibrada. De ahí a ahí, lo que me, de ahí este, otra cosa puntual, lo que me ayudó fue, es realmente el apoyo familiar. Eso es indudable. El apoyo de tu familia te va a ayudar bastante, porque es algo que tú te sientes aislado, que tú no te sientes, tú no te puedes mover de un punto. obviamente te va a llegar un, puedes pasar por etapas de depresión o cuestiones así. Mi recomendación, lo que yo hacía, era leer un buen libro, ver algo que te guste, y pasar el tiempo, así sea haciendo un COVID, algún este, algo local o leyendo, que es lo más, haciendo cosas productivas que te llenen a ti como persona. Pero, si no es que sirve, mi parte realmente, espero que les haya servido esta pequeña anécdota de parte de mi vida, para algo más, para que tengan sobre todo, un poco la vista de lo que es, este tipo de enfermedades. Usted, vivió, si van a decir eso, esto del COVID-19 en carne propia. Claro. Ahora, luego que se sale de esto, se ha dicho que bueno, la persona que padece de esto, sale con anticuerpos y que ya tiene cierta inmunidad. ¿Es verdad eso? ¿No hay el riesgo de nuevamente contagiarse, Ignacio? A ver, este, según lo que nos ha indicado algunos, la información que ha dado incluso la OMS, como es una patología nueva, es un virus nuevo que recién se lo está estudiando, porque vamos como que a paso que va avanzando el virus, atrás vamos nosotros para entenderlo. Rack, la de cuerpo genera, los anticuerpos, los antígenos, ¿verdad? Estamos, estamos propensos a una reinfección, sí puede ser, pero no en mayor porcentaje. De un 100% estaríamos hablando de solo un 30% a una reinfección, pero igualmente ya contamos con los anticuerpos. Así igualmente, la OMS ha declarado que puede, se puede haber, o sea, uno se puede volver a enfermar de COVID más adelante, porque sabemos que es un virus, los virus siempre cambian, siempre van mutando de huésped en huésped, puede haber de aquí en adelante otra mutación, Dios no quiera, del virus y va a volver a atacar, pero con nuevos síntomas. Eso es lo que es, prácticamente lo que ha dicho la OMS, porque como le comenté hace un rato, es un virus totalmente nuevo, conocemos la mitad, por decirlo así, no conocemos el 100% de la cabalidad del virus. Por ejemplo, incluso, se han, ha salido un nuevo documento en el cual se le apuntan nuevas sintomatologías a lo que es tener COVID. Al inicio solo pensaban que era fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. se le ha sumado malestares estomacales, también diarrea, también lo que son falta de apetito y otros más. Ya, bueno, damos por finalizada esta entrevista, espero que les haya gustado como lo mencionaba el compañero. Él ya padeció de esta enfermedad y no está hablando desde su punto de vista, ya desde la experiencia. Por ello, nosotros debemos tener muchísima precaución y guardar las normas de bioseguridad. Bueno, sin nada más que decir, hasta aquí que la entrevista, muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias.